hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con el ciclo dedicado a las historietas de la editorial columba ya sabes amigos si te gustan las aventuras acércate a nuestro sitio hoy tenemos una historieta del género bélico en la línea publicada originalmente en el d'artagnan todo color número 2 en marzo de 1980 con guión del maestro alfredo grassy y con dibujos de jorge safino en la línea alguna vez todo esto será leyenda alguna vez alguien lo contará como mi abuelo me contaba las historias de carlos martel defendiendo a los árabes en poitiers o de napoleón ganando en austerlitz o de como el medio centenar de reclutas asustados del puesto 297 de la línea maginot resolvió no dejar pasar a las bordas boches que avanzaban a sangre y fuego sobre francia cabo villiers hola pierre quieres una pitada es mi último gaulois en tal caso concluye de fumarlo antes que venga nuestro afectuoso sargento lenoble y temuel a golpes estás de guardia y no debería fumar sino observar pierre michon compartía mi estudio jurídico en parís cuando nos movilizaron aquí estamos ahora cabo de infantería yo artillero él en el el agujero la inexpugnable línea maginot al ya vienen los veo adentro la inexpugnable línea maginot cierto inexpugnable pero flancleable como descubrieron guderian keitel y los campeones de la blitzkriegs excepto aquí frente a calzón a sonar la alarma aquí los enfrentamos aquí francia no piensa rendirse aquí la marea nazi se ha deshecho una y otra vez y ni tanques ni hombres han logrado pasar donde demonios está nuestro amado sargento lenoble nuestro sargento es un hombre de la legión traído como muchos otros a territorio metropolitano cuando las papas quemaban no es cruel ni gritón ni mal hablado pero tiene una fría autoridad en cada gesto a su puesto michon y villiers tomen el lanzallamas y vayan a los corredores los alemanes avanzan con sus tanques sus granadas sus cañones pero lo hacen cautelosamente hitler ordenó a von lepp atacar la línea para demostrar que la wehrmacht es superior y le estamos demostrando que se equivocaba por lo que ahora se mueven con cuidado tú y tus brillantes ideas no se te podía ocurrir una mejor que tomar este lanzallamas del alemán muerto en el primer ataque deberías agradecérmelo si tuviera solamente tu bayoneta lenoble nos hubiera mandado a degollar alemanes fireware fuego desde aquí abajo las explosiones de los morteros enemigos se escuchan apagadas y extraños huecos suenan desde las galerías de cemento condenación yo quisiera saber por qué esos bastardos de parís nos han cortado los suministros no saben que no tenemos ya municiones para la artillería protestando nada conseguirás cállate que haces más ruido que los boches nuestro fortín ha quedado aislado hace 10 días los túneles con trenes eléctricos sepultados por la demoledora acción de la artillería germana la central de radio teléfono destruida por una bomba de demolición afortunada dejada caer por un estuca tan sólo está en condiciones operacionales la casamata central y una periférica pero por cuánto tiempo 50 hombres un suboficial dos cabos armas cortas alimentos para dos semanas y después que no hemos logrado gran cosa el orbes la orden del fútbol es terminante teniente tomar el sector como sea el prestigio de la we're match está en juego allá vienen la gritería se escucha desde aquí cargan a la bayoneta contra la casamata avanzada se enredan en las alambradas tendidas caen en las trampas para tanques pero siguen viniendo gritando su miedo que se hace julio su fanatismo que se hace odio su fanatismo todas las armas adentro que no se vea nadie desde afuera y que ninguno dispare hasta escuchar mi orden pierre y yo en los corredores subterráneos escuchamos los gritos del enemigo el estallido de sus granadas las órdenes de los oficiales propagadas por los respiraderos que se abren a la superficie nos miramos aterrados y los nuestros que hace el enoble atentos maldición que hace el enoble fuego las ochis tartajearon su mensaje de muerte desde las troneras y los level entronaron su canto fúnebre desparramando cuerpos que quedaban como sinestros frutos colgando de las alambradas de pugá a discreción sigan tirando oye eso hombre de poca fe allí tienes al enoble despansurrando boches a placer ellos lo han buscado pero me dan pena pobres diablos pues empieza a sentir lástima por nosotros monami los boches han llegado a esta puerta lo logramos vuelen esta puerta ya son nuestros atento pierre pronto entrarán doy presión lentamente al lanzallamas y espero a mis espaldas siento la respiración entrecortada de pierre brom adelante todo fue instantáneo la lengua de fuego químico llenó el túnel envolvió a los alemanes que avanzaban seguros de su triunfo los devoró tras ellos se retiran shame oímos el cerrojo del smacer a nuestras espaldas y en esa infinitesimal fracción de segundo comprendimos que no tendríamos tiempo de girar para enfrentar a esa muerte traicionera que nos habíamos confiado demasiado y en la guerra exceso de confianza sinónimo de muerte violenta van sargento nos ha salvado en el futuro sírvase no arriesgar tontamente nuestro único lanzallamas utilizable el sargento recarga su arma y la guarda nos mira serenamente por el momento hemos rechazado el ataque pero el fortín avanzado no contesta a mis llamados por el intercomunicador necesito dos voluntarios perdón por qué nos mira a nosotros sargento ¿sabe la edad del mayor de los soldaditos que tengo en las troneras cabo? 20 años ustedes dos son los únicos veteranos de que dispongo así que cuando pido voluntarios espero que se ofrezcan ¿comprendido? alzó la vista hacia el fortín a nuestras espaldas en una tronera asomado el rostro pálido de uno de aquellos chiquillos vamos charlatán el sargento siempre tiene razón ¿qué hay que hacer? achun franceses plenoble parecía poseer un sexto sentido que le advertía el peligro a cada paso ahora lo acababa de demostrar un instante antes que oigamos la voz de las pandau deme su fusil cabo pronto demonios suficiente fritz los barriste tres hombres bam 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 devuelve el leve la piel sin que un solo músculo de su rostro se haya alterado sigamos ya tienen que habernos visto desde el cortín entramos y le noble pasea sus ojos por las paredes ennegrecidas con manchones ocre y rojo media docena de poilus están muertos en distintas posiciones con que esto era arrojaron una granada afortunada por una de las troneras siento una profunda repulsión y veo de esos labios que mi compañero palidece eso es todo cuanto va a decir mataron a estos pobres muchachos como si fueran cero y todo lo que se le ocurre es comentar que fue una granada afortunada michón eres un gran tipo pero en la guerra no hay lugares para grandes tipos o eres una máquina de matar o un fracaso luchas y matas o te matan y aquí no peleas por ti o por tus compañeros peleas por todos por Francia pero estos pobres muchachos sargento no tuvieron la menor posibilidad yo tengo un hijo de la edad de estos muchachos michón tal vez esté muerto quizás ha caído como estos pero no puedo darme el lujo de llorarlo o de sufrir porque si flaqueo no serán cinco o seis los muertos serán cincuenta y Francia perderá un trozo de la Maginot y eso no puede ser veo que Pierre va a abrir la boca para decir algo pedir disculpas tal vez cuando desde el pasillo que desciende bajo tierra emerge un soldado herido seguramente es el que nos franqueó la entrada y al mismo tiempo casi desde afuera suena un motor y se oyen disparos atacan el fuerte principal con una tanqueta sargento nos flanquea un Panzer I que protege a una docena de infantes que en un intento de distracción disparan sus armas hacia nosotros pero corren hacia el fortín a espaldas nuestras uno de los alemanes que cae muy cerca de nuestra casamata alcanza a arrojar la granada que lleva en la mano y siento que la boca se me seca repentinamente y no alcanza a gritar mi horror pues el explosivo por esa fatal maldición que parece perseguir a este sitio condenado penetra por la mirilla de una caída ametralladora y queda allí en medio de todos nosotros Lenoble reacciona dos segundos después y se arroja de bruces sobre la granada cubriéndola con su cuerpo ¡Cúbranse! Pierre, el herido y yo quedamos mirándolos fascinados esperando la formidable explosión que volará ese hombre valeroso en pedazos pero no estalló no le había quitado el seguro el pobre bastardo no alcanzó a arrojarla se le cayó cuando recibió el tiro que lo mató nos echamos a reír como criaturas abrazando a Sargento que nos palmea por primera vez en meses gracias a Dios Sargento, gracias a Dios vamos a salir habrá que correr hasta el fortín muchachos ¿seguro que puede cargar al erigido Michón? mientras ustedes se encarguen de cubrirme puedo queda el pequeño tanque para hombres sin protección es un enemigo poderoso capaz de terminar con todos nosotros sin dificultades en el Panzer I el artillero de la ametralladora Spandau que constituye su armamento dispara contra el fortín y aún no nos ha visto yo corro dando un rodeo ¡Achum! veo el ojo redondo y negro del Spandau y comprendo lo que debe sentir los condenados a muerte Dios es cuestión de suerte yo consigo enfocar el lanzallama y bañar en fuego líquido al Panzer antes que el artillero dispare la ametralladora ¡Bravo! ¡Bravo! ha sido el último ataque enemigo por alguna razón que no comprendemos los días pasan sin que los alemanes vuelvan a intentar pasar por nuestro sector y la falta de radio nos impide averiguar la verdad por fin una mañana el sentinela de turno grita sargento pronto es un oficial francés esto es demasiado solemne ¿qué habrá ocurrido? soldados el capitán Fresnays ha venido para traernos personalmente una noticia de suma importancia me acerco y advierto que el enoble duro de la región extranjera está llorando sus ojos enrojecidos pasean por todos y cada uno de nosotros como si fuéramos sus hijos o tal vez como si fuésemos Francia debo comunicarles que la tercera república francesa capituló ante Alemania el 22 de junio pasado hace exactamente 38 días alguna vez todo esto será una leyenda alguna vez alguien lo contará y otro lo escuchará asombrado la línea Maginot monumental sistema defensivo constituido por fortines bunkers y cazamatas de concreto y acero con increíbles túneles uniéndolos por medio de un tren eléctrico subterráneo con una división de infantería cada 9 kilómetros artillería pesada y campos minados resultó un verdadero fracaso los alemanes no la atacaron y donde lo hicieron pasaron como si no existiera salvo en algunos fortines aislados de la zona de Estrasburgo frente a Karlsruhe donde los soldados de Francia dejaron de combatir recién el 30 de junio cuando el alto mando de su patria les avisó que la república se había rendido un mes y ocho días atrás extracto de historia de la segunda guerra mundial del líder Hart gloria a los valientes fin así termina esta historia amigos basado en hechos reales acontecidos en la segunda guerra mundial la línea Maginot dividía Francia de Alemania ya sabes amigos si te gustan estas historias bélicas no tienes más que pedírnoslas suscríbete a nuestro canal de YouTube es gratis cine y algo más hasta la vista amigos suscríbete a nuestro canal